¡Ay! ¡Un cuento de ala! ¡Rosaliboy! ¡Ay! ¿Quién será? ¡Ay! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay! 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 ¡Madre mía! ¡Es Aitana! ¡Es Aitana! ¡Aitana! ¡Ay! 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 A la casa nos sirve El amor cambia, nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir Me estoy mintiendo Yo también Con la miel En los labios Con la miel En los labios Que me entretene Es que te quedas con el palma Bueno, palma, yo sé que esta no se acaba aquí Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir Es de verdad Sentir Con la miel en los labios ¡Aitana! ¡Aitana! ¡Qué moradilla! ¡Qué moradilla! Es que esto es un sueño hecho en realidad Es que esta Aitana aquí No me lo puedo creer Es que es mi cantante preferida Lo que acaba de pasar a mi Gloria bendita ¡Aitana! ¡No la presentes! Bueno, aspirantes, qué emoción, ¿no? Tenéis aquí a Aitana. Oye, encantada de conoceros a todos. Gracias. Bueno, Aitana, bienvenida a Masterchef Junior. Es un honor para nosotros que estéis aquí y sobre todo que nos hayas interpretado en directo este tema de Con la miel en los labios, que está incluido en tu último disco. Spoiler. Sí, la verdad es que yo estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. ¿Has visto? Qué emocionados. Nosotros también emocionados, ellos también. Gracias, gracias. Yo también estoy muy emocionada de deciros, ¿eh? La verdad. Aitana, artista revelación en España y con la mayor proyección internacional de los últimos tiempos. ¿Cómo se lleva tanto éxito? El éxito es algo bastante subjetivo. Entonces, pues no sé, trabajar día a día y conseguir como tus logros, tus objetivos. Yo estoy muy contenta y ojalá poder trabajar de la música siempre porque, vamos, esto es un sueño para mí. Bueno, has batido todos los récords, 14 discos de platino y no me atrevo a deciros de oro porque consigues uno cada 15 días. Muchas gracias. La verdad es que al final eso es importante, pero el cariño de la gente es lo más bonito. Daniela, te he visto súper emocionada cuando has visto cantar. ¿Te quieres preguntar algo? ¿Qué? ¿Cómo canta también? Bueno, pues con 12 o 13 años, de repente un día empecé a cantar una canción en mi casa, mi padre abrió la puerta y me dijo, ¿estabas cantando tú? Le dije, sí. Y me dice, ah, pues cantas muy bien. Y ya está, y se fue. Y a partir de ahí, pues ya que empecé a cantar con mi familia, como en Nochevieja y en estos encuentros. Bueno, Aitana, una cosita, además de haber venido a cantar, que te lo agradecemos mucho, traes un mensaje muy importante para los aspirantes, ¿verdad? Aquí en España tenemos la gran suerte de tener una de las dietas más importantes de todo el mundo, que es la dieta mediterránea. Y uno de los pilares más importantes, ¿qué es? El aceite de oliva. Muy bien. Pues en mi provincia tenemos muy buen aceite de albequina. Pues sí. Señora, yo soy mucho de albequina. Por lo general, en España tenemos muy buen aceite de oliva. Y eso es verdad. En vez de utilizar mantequilla como utilizan, por ejemplo, los franceses, utilizamos aceite de oliva bien extra. ¡Hola, Lola! ¡Bravo! Tú sí que sabes. Bueno, pues ya habéis oído la importancia de la dieta mediterránea y el aceite de oliva. Aitana, muchísimas gracias por haber venido. ¡Ay, ya se va! Quienes hayas dejado con esa miel en los labios, que tengas muchos más éxitos y se pueden tener, pero ya más es imposible. Y ha sido un placer escucharte. ¡Aitana! Oye, encantada, chicos, ¿eh? ¡Quiero dar la ropa! ¡No me la repáis, chicos, cuidado! Se me están saltando las lágrimas. No todos los días puedes ver a Aitana en vivo y en directo. ¡Adiós, chicos! ¡Que vaya súper bien y mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Adiós! ¡Adiós! Yo tampoco me quedo en shock, me desmayo, me quedo en shock, me desmayo.